Música Muy buenos días a los que están aquí a Cundinaván. Hoy tenemos una muy buena sorpresa para nuestros campesinos que están sufriendo una situación no fácil. Estamos en una recesión económica bastante complicada y a los papeles hoy les tenemos una muy buena sorpresa. Tenemos un sabor. A unos que le van a hacer acompañamiento, asociamos. Nosotros tenemos actualmente una asociación en Xipaque que empezamos hace un año y hoy ya tenemos unas ventajas muy claras. Nuestro campesino de alguna manera recibe la asistencia, recibe el acompañamiento de la administración y como les decía hace un momento, hoy tienen insumos que realmente son difíciles hoy de obtener debido a que sus siembros no están valiendo y que están pasando por una situación difícil. Tenemos en el sector papero dos procesos. El proceso de siembra de papa certificada que hace unos días mostramos la siembra y hoy ya le entregamos a este grupo de personas 40 cargas de semillas certificadas, 150 bultos de fertilizante granulado y 330 litros de fertilizante foliado. También tenemos el acompañamiento a 50 beneficiarios de nuestros campesinos y también les hemos entregado un kit completo. Este kit completo tiene que ver el análisis de suelo de cada uno de los beneficiarios. Tiene que ver 10 bultos de fertilizantes granulados, 40 litros de fertilizante foliado. Tenemos afortunadamente también en donde guardar nuestros productos está en la bodega de los paperos. Hoy ya están identificados en su municipio. Tienen un nombre y próximamente vamos a tener aquí una lavadora de papa para poder venderle a todo oriente la papa lavada y papa certificada. Hoy muy contentos de estar cuidando de cumplir a nuestro municipio y más a nuestros campesinos ya que son la base económica de Chipaca. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Agradecerle mucho al Ministerio de Agricultura y aquí a nuestro participante de la UMATA el señor Danilo Fardo quien ha hecho las gestiones para que todo sea un éxito para los campesinos aquí en el municipio de Chipaca. Agradecerles también a ustedes por su participación y están en esta convocatoria acá para los beneficiarles de las semillas mejoradas, certificadas, tanto de chua, de papa y de mar. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes por la paciencia que nos han tenido con el tema de la entrega de Chipaca. Es importante pues que ustedes también pueden mirar que se han venido haciendo algunas adecuaciones de la bodega. Esto pues, digamos, esto no lo contempla el proyecto sino esto ha sido pues trabajo de muchos de ustedes que han venido a pintar, que han venido a lavar, que han estado acá con la organización de la bodega. Quiero dar las gracias a todos los que nos dieron estos insumos y a la humata en justicia por tenernos en cuenta para estos beneficios. El día de hoy decidimos cumpliendo a la agrochipaquense. Hoy al sector papero le estamos entregando 51 beneficios a 51 personas. Este proyecto de pampero se comparte en la siembra de papas de semillas certificadas y en puesta en marcha de la máquina lavadora de papas. Una máquina que no solo va a beneficiar a nuestros agricultores del municipio sino a los agricultores de nuestros municipios vecinos. Un agradecimiento muy especial al Ministerio de Agricultura, a la Secretaría de Agricultura, a nuestro señor alcalde del Porta Nilo Basti Trujillo que siempre ha estado al frente de este proyecto. A la Oficina de Desarrollo Agropecuario, a Aromachipaque y a todos y a cada uno de los productores que se hicieron partícipes en este gran proyecto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.